Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Estamos en un nuevo vídeo y el vídeo que os traigo hoy es sobre Musaku Tenshi. La verdad es que este anime mucha gente ya lo conoce de por sí y hay otros que seguramente entren en el vídeo y no sepan de qué anime os estoy hablando. Pues que sepáis, vale, de que este anime es el isekai más esperado del año, de la década y del mundo. Y diréis, Victor Uch, ¿no estás exagerando mucho o demasiado? No, en efecto no, teóricamente, sobre todo por la zona fandom, se ha considerado que este es el isekai que todo el mundo está esperando y el isekai de los isekais. ¿Por qué digo esto? Porque en todos los lados donde va hablando sobre este anime, termina reventando todo el mundo, lo está diciendo y cosas así por el estilo. Y diréis, pero Victor Uch, ¿eso no es un buen razonamiento para juzgar un anime y decir que es el mejor? Por obviamente, si tienen un anime muchos fans y son de eso justamente, que se muestran por todos los lados, pues obviamente dará esa impresión. Pues que sepas de que no solo la gente habla muy bien de este anime y dice que es el mejor isekai de todos los que hay, sino que también en el estudio lo que hay detrás es flipante. Hay un montón de empresas detrás de animes súper famosos, los cuales no quiero decir porque es que si no, no termino. O sea, una barbaridad de los animes más famosos que conocemos y además también han tardado ni más ni menos que cuatro años en animarlo. Si, cuatro años, de normal, se tarda dos años en hacer un anime, pues estos han tardado cuatro. Y en efecto, diréis, han patinado un poco, ¿no? No han patinado porque han dejado toda la piel en ese anime y de verdad la calidad de imagen es brutalísima. Si queréis comprobarlo, antes de que no os vayáis del vídeo, ¿vale? Pero aquí abajo en la descripción vais a tener el trailer, así que tranquilos que el trailer de ahí no se va a mover porque ahí vais a ver la pedazo de calidad de imagen que tiene y todo y la verdad es que os va a encantar muchísimo. No te renta irte a ver el trailer ahora mismo, tranquilos que luego te lo recordaré, espero que no se me olvide, porque aquí vamos a hablar sobre la fecha del estreno y eso sí que os va a interesar muchísimo. La gente ya seguramente sabrá, los que sí que conocen este anime que se estrenarán en 2020 o seguramente algunos lo sabrán, pero no sabéis exactamente cuándo se va a estrenar en 2020. Por lo tanto, antes de hablar de ello, quería decir de que me gustaría un montón de que os unísseis a mi servidor de Discord y dices, Víctor Uch, tienes un servidor de Discord o Víctor Uch, tienes un servidor de Discord, seguro que es igual que el resto, por lo tanto no me interesa. No, para nada, no es igual que el resto. Sí que es verdad que tiene su zona de chat, su zona de memes y su zona genta y saturadísima, pero eso no es lo destacable. Lo destacable, una de las cosas es sobre todo algo dirigido para mis suscriptores, la cual me he dado cuenta de que siempre me habéis estado poniendo por los vídeos, en Instagram, en la comunidad sobre Víctor Uch, High School de XD va a tener una quinta temporada, cosa que está en mi canal o Víctor Uch, ¿qué va a pasar con este anime? Cosa que también está en mi canal. Pero el caso es que siempre me lo ponéis por todos lados y cada vez somos tan, tanto y más que no puedo permitirme leer todos los comentarios o estoy ocupado y no puedo leer los comentarios como me pasa mucho. ¿Qué ocurre? Pues que si vais a sugerencias en mi Discord, cosa que también tengo un vídeo hablando sobre cómo funciona mi Discord, el cual está muy bien explicado, que sepáis de que en sugerencias podéis escribir exactamente lo que queréis y 100% que va a ser leído por mí. Y cuando tengo un espacio y encuentro información, si la tiene, pues que sepáis que os aseguréis 100% de lo que vais a tener, de que lo vais a tener grabado. Por lo tanto, te recomiendo mucho, sobre todo por eso que te unes al Discord. Pero dirás, Víctor Uch, a mí solo con eso no me vas a comprar para que me vaya tu Discord. Quiero algo innovador, algo original. Pues que sepáis que hemos hecho que nuestro propio Discord directamente sea un propio rol. Diréis, ¿un rol? ¿El Discord es un rol? Sí, en efecto. Hemos hecho que sea un rol debido a que tú cuando entras, pues, tienes tus rangos, los cuales lo hemos basado todo un poco más en el Discord Online. Pero, tranquilo, sí, Shao. Diréis, ¿por qué lo has hecho en Shao? Tengo dos motivos. El primero porque trata sobre la religión Asuna, lo cual está hecho porque toda la gente que vive mucho tiempo en mi canal sabrá que Asuna es mi waifu principal. Y obviamente, pues, la tengo por las nubes y encima, como salió lo de la diosa Asuna, pues, me vino mucho mejor. Por lo tanto, creé una religión, por así decirlo, sobre ella, tipo hermandad. Y ahí, pues, está toda la forma de cómo funciona. Y además, todo funciona con rangos. Hay siete rangos, empiezas por campesino y acabas por caballero de la integridad. Y para hacer ello, pues, tendrás que estar roleando. Eres campesino, no tienes armas, solo puedes hacer cultivos, esas cosas, comerciar. Después serás ballet, tendrás una zona de entrenamiento, irás así ascendiendo. Y la verdad es que es una pasada porque tú tendrás que ir subiendo niveles para desbloquear nuevas zonas. ¿Qué quiere decir? Cuando seas ballet, desbloquearás unas zonas en las cuales tú ni sabías que existían y te aparecerán delante mágicamente. Después estarás noble, otras zonas desbloquearás. Es una pasada. Nos lo hemos currado muchísimo y ya hay más de 500 personas las cuales están disfrutando de nuestro servidor y muchísima gente también de nuestro rol, lo cual ha sido el mayor éxito que hemos tenido en el servidor. La gente está flipadísima con el rol y me alegra un montón porque tiene un grandísimo curro detrás con bots, con historia, con todo. O sea, está curradísimo. O sea, que te lo vas a pasar muy bien. Por lo menos, pásate para probarlo. Que sepas que aquí abajo en la descripción, al lado del trailer, vas a tener el link de Discord. O sea, que por lo menos te recomiendo que pases más de 500 personas y no para de entrar gente sin parar siempre. Ya lo está disfrutando. Una vez dicho esto, quería continuar con el vídeo del anime, cosa que es por el motivo por el cual habéis venido. Yo os he metido aquí todo el spam, pero es más bien porque os va a encantar, sinceramente. Así que antes de decir esto, puedes decir de que si el anime de Musaki Tenshi, se lo he pronunciado bien, cosa que me cuesta. Pues sí, va a tener, pues como sabemos, su primera temporada en la cual está súper curradísima. Y como os he dicho antes, sabíamos que iba a estar en 2020, por lo menos mucha gente. Y he de decir de que os estoy diciendo, vale, Víctor Uch, ¿sobre qué fecha más o menos crees que va a salir? O va a salir, porque tengo la fecha exacta confirmada. En efecto, yo esperaba un poco de que fuese a salir por final de año como primero, porque lo primero que dijeron fue que se va a estrenar en 2020. No dijeron directamente la fecha, por lo tanto, ya te confirma de que dentro de poco no se va a estrenar. Y en efecto, porque se va a estrenar el 18 de octubre de 2020, es decir, la fecha de octubre. No sé por qué, pero de normal, los mejores animes, muchas veces, sobre todo los nuevos, suelen estrenarse por octubre. Creo que es la fecha más demandada por este tipo de animes. Teniendo en cuenta que pega un poco más con el paisaje que tenemos, sobre todo los que somos, por así decirlo, de Europa, de... Los que tenemos, por así decirlo, el invierno en diciembre y el verano en junio, ¿sabes? Por lo tanto, como que queda mejor con esta compaginación y como son los japoneses, pues, ponen a horario cuando quieren. Entonces sí que es verdad que queda muy bien que salga sobre esa fecha, la verdad, de decir, no pegaría ver este anime en primavera o en verano, la verdad. Por lo tanto, yo ya me esperaba de por sí que se fuese a estrenar en octubre. Y por fin, este anime tan esperado después de cuatro años, por fin, va a salir y encima va a ser este mismo año, lo cual no vamos a tener que esperar tanto, porque perfectamente, por decir, en 2021 sales, ¿sabes? Y dejarte ahí con el hype un año, pero no, para nada, te van a dejar unos meses y vamos a poder disfrutarlo. Seguramente vayas a sacar más trailers o más información respecto al anime, así que por favor, si de verdad te gusta mucho este anime, como está demostrando el pedazo fandom que tiene, pues que sepáis de que te recomiendo mucho que te suscribas a mi canal, si ya estás hecho, activa la campanita, porque cualquier noticia de este pedazo de anime la voy a traer al canal y he dado las gracias muchísimas a Siro, que es uno de los amistradores del canal, porque me ha ayudado un montón a grabar este vídeo con la información, porque de hecho me la ha facilitado bastante, y así que gracias a ello puedo subir este vídeo porque me ha ayudado un montón. Así que nada más que decir sinceramente, espero que te haya gustado el vídeo, por favor, ves a probar el Discord y ve el trailer antes. Nada más que decir, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Ah, espera, espera, espera! Que ahora voy a estar en directo, ¿vale, chicos? Voy a estar en directo, no te vayas, no te vayas, que estoy en directo, ¿eh? Desliza, desliza. ¡Hasta luego!